Bueno, bueno, hoy les voy a enseñar a hacer unos rolls 100% veganos gluten free con 3 ingredientes, no lo vas a poder creer, dale, 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 comenzamos la receta ya. Para estos rolls gluten free y veganos lo que tenemos que hacer es ponemos a hidratar una taza de lentejas turcas con agua, lo mezclamos bien y lo dejamos hidratando durante 30 minutos. Luego vamos a obtener esto, está buenísima esta preparación, entonces vas a medir estas dos tazas de lentejas turcas que se convirtieron en dos tazas porque duplica su volumen. Cuando vos lo hidratas lo vas a poner adentro de un vaso para procesar, procesado iba a decir, lo que copas un poquitito de bicarbonato de sodio, la pizca de espirulina de hidroformin, la mejor espirulina y vamos a procesar bien con el doble de agua, obviamente porque no lo dije, no con un poco de agua, con una taza de agua, proceso, 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 eso y ahora si lo dejas reposar un ratito para que se termine de hidratar. Luego vas a calentar una sartén, le vas a poner un poquito de aceite de coco, aceite de oliva o aceite como se utilices y ahí si pones una cucharada de esta mezcla de lentejas turcas y espirulina, mira mira, lo vas a extender, tomate tu tiempo y ahí si lo vas a cocinar una sartén a un fuego super super pero super bajo y vas a esperar que se cocine. Cuando la puedas dar vuelta, la das vuelta, canchereas un poquito con la sartén, mira 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 como canchereo, lo doy vuelta, no ni loco, lo doy vuelta así que es mucho más fácil. Ahora si vamos con el roll, vamos a poner la masa, un poco de ketchup natural, los vegetales de estación que vos tengas, zanahoria rallada, lechuga, un poco de repollo colorado, maíz o choclo como lo llamas en tu país, de vuelta hoja verde, lo que tengas ahí, un poquito de espirulina, no te olvides de la espirulina que es pero tremendamente nutritiva, un poco de semilla de sesamo negro y listo, ahí está, ahí tenés el roll. Si lo querés guardar en la heladera, dura aproximadamente 3 a 4 días y si lo querés frizar, frízalo pero ojo con las hojas verdes. Yo soy Arroba Palomartín Chef, nos vemos.